Son elementos de anclaje que en algún momento se utilizaron y han quedado ahí. Con esta bajante que es realmente histórica, esto hacía muchísimos años que no vivíamos nada parecido, empiezan a aparecer. Como puerto, junto con una empresa de salvamento que se llama Raúl Negro y de la mano de las indicaciones de prefectura, estamos empezando un trabajo de identificación y ubicación. Consideramos que puede haber alrededor de 30, más o menos 30, los empezamos identificando, primero de una forma medio rudimentaria, pero ahora, a partir de la semana que viene, con un equipo de usos profesionales, incluso por ahí empiezan esta semana, los vamos a empezar a identificar de forma más concreta y más correcta para que no suceda ningún accidente. Una vez que los tengamos identificados, vamos a analizar las opciones. En algunos casos probablemente no tengan ningún sentido removerlos y en otros sí, bueno, va a haber que plantear las acciones de salvamento. Pero ahí ya sí, con más tiempo, porque ya están señalizados y porque todo este proceso de rescate toma tiempo, es laborioso, pero por lo menos estamos tranquilos que no suceda ningún accidente. ¿De cuándo datan estas estructuras? Es difícil saber, ¿no? No son de una sola fecha, pueden ser de la época del puente ferroviario, pueden ser de la época que se hizo el refulado en toda la parte de la UNL, del Ceride, debe haber de todo un poco. Hasta acá nosotros hemos, con nuestras herramientas, empezado a identificar y ya llevamos identificados unos 14, 16. Algunos son muy diferentes a los otros, los que nos da a entender que no son ni de la misma fecha ni de la misma empresa. Por otro lado, también se está trabajando en reflotar esta casa que había flotante y se hundió en las últimas semanas. Sí, mañana empiezan con el reflote, van a estar acá en el dique 2. Lamentablemente Santa Fe, la región, toda, Paraná, Santo Tomé, todos tenemos que apostar a las viviendas flotantes. Sucedió un imprevisto, se hundió, pero bueno, estamos en el proceso junto con el propietario de sacarla del dique y tratar de aprender de la experiencia para que aparezca esta oportunidad de tener viviendas sobre el agua en un lugar que es una opción, digamos.